Yau, yau, es mi hermanito ABL con el puto Juste aquí en la casa Siéntelo Yau, fumando haze en los micros libres de la city Conserva alguna mixtape que no salió del móvil Pero se cantan las canciones, todos mis homies Ellos saben que esta mierda es más que un hobby Fumando haze en los micros libres de la city Conserva alguna mixtape que no salió del móvil Pero se cantan las canciones, todos mis homies Soñando en surfear París, Droy Amelie De día marihuana, de noche hachís No tengo tiempo para esos fakers No tengo tiempo para esa shit You want to be my home Pero ya es tarde para todas esas vainas Negro, se acabó el show Llenando de barro todas mis airmans Fumando rama porque no encuentro la calma Equilibrando mi karma con tu carne Llevo muchos años pero nunca es suficiente No hay una sola canción mala en mi parque No lo digo yo, suele decirlo la gente Bebiendo de una copa con una serpiente La muerte es un reloj de arena y no soy el siguiente No, a estas alturas mi miedo a las alturas se divierte Y no me entienden, y no me entienden Fumando haze en los micros libres de la city Conserva alguna mixtape que no salió del móvil Pero se cantan las canciones, todos mis homies Ellos saben que esta mierda es mucho más que un hobby Fumando haze en los micros libres de la city Se cantan las canciones, todos mis homies Ellos saben que esta mierda es mucho más que un hobby Es más que un hobby Fumando haze en los micros libres de la city Mucho más que un hobby Esta mierda es mucho más que un hobby ¡Saltale! ¡Hero! 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 ¡Hero!